¿Cómo se entregan a través de sorteos que se hacen en redes sociales? Siempre, no darles yo el regalito, sino la casa. De esta manera, la casa, que la emprendedora se contacta con... Ah, bien. O sea... Hago el sorteo, gana y retira por el local. Gracias al servicio, porque también hay estética, también. Entonces, ya sea algún servicio, o de uñas, también. Van por el local, pueden ganarse semi-permanentes, pueden ganarse, a lo mejor, un corte... Para todo, para todo, para todo, hay premio. Entonces, de esa forma se hacen conocimiento en el local. Bueno, cuando es el día del niño, por ejemplo, se intensifica el tema de juguete... Exacto. O el día del padre. Ropa deportiva, calzado, de todo, variado. Bueno. No, 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 no. Si, es, es, escupe... Dígame, dígame, buenísimo. Lo siento para decirles y avisarles a la audiencia que ya se van a empezar con los sorteos durante todo el programa, voy a sacar sorteos de nuestros regalos buenísimos, que nos estamos presentando, y como tiene que participar, a que también en el mesdito así empiezan a estar dentro de los mensajos considerados y el nombre el primer 3 juguetitos, 3 regalos A ver, nos mostramos Si quieren, podemos mostrar alguno Lo de él y Raúl Lo mostramos A ver, a ver, arranquemos por este Monópolis para tener la familia Ay, yo lo quiero Yo lo quiero tener El emocionante es juego de negociar Propiedades Si, siempre me quedé pobre en este juego Perdía, perdía todas las propiedades Perdía todo Hasta la lucha Es un muy buen juego Como para compartir en familia Exacto, para todas las familias Vamos con este Refugio Baby Refugio Baby Una remedita La muestra acá Es una remedita de ahí de 4 Que además tiene luz No sé si se ve Pero tiene luz en fila Sí Lo vamos a mostrar bien A las cámaras ¿Qué tal? Es un capitán América Sí, pero ponga el mar Uno más Uno más Uno más Bueno Y por este parcito de medias Es decorada Es de nena Vamos, nena, nena ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos, pues, si quieres No sea de trance No sea de trance Señora Mire, mire Qué bonito Que par de medias Para nenas Ay, qué divino Para nenas ¿Cómo se le gustan ahora Las medias Con personajes Así decoradas ¿Qué tal? ¿Cómo lo querés? ¿Vos? ¿Vos? Claro ¿Vas? Bueno Muy bien Ahí está Vamos Después Es que empezamos Con esos primeros Tres premios Bueno O sea Con el regalo De torno Con refugio Y con los coronarios Muy bien Vamos Ya está La primera ganadora La primera ganadora Me 25 Basta 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 Para mí Basta 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 Ya no lo veremos En pantalla Está allá nudo Pero yo no lo veo Yo no lo veo Me sigo más Porque no veo Ahora lo veo No lo veo No lo veo Ya está El primero a ver Matita 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 la conciencia y 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